No sé A quien quiero engañar La extraño Se me nota en la mirada Y a todos Lo ha notado Y la verdad No puedo disimularlo ¿Cómo le explico Que aquí se interpone Ella que me ganó Con bajarle yo De un golpe las estrellas Y yo daría Lo que fuera Por amarla Pero no quiero De esa manera engañarla No No puedo Lastimarla Ella me entregó Ella me entregó el corazón Mientras que yo en la situación De besar sus labios En otros labios pensaba Y no lo logro entender Por más que quise Lo intenté Se los juro Mi intención Era adorarla Se los juro Mi intención Era adorarla Pero no sentía nada Ella me entregó Música Música Ella me entregó el corazón Mientras que yo en la situación De besar sus labios en otros labios Pensaba Y no lo logró entender Por más que quise lo intenté Se los juro mi intención Era adorarla Se los juro mi intención Era adorarla Pero no sentía nada Era adorarla Era adorarla Era adorarla Era adorarla